Bueno, muy de a poquito se va manejando esto de la pandemia y vamos saliendo de este aislamiento. Muy, muy de a poquito se van retomando también las actividades y lo que se pensaba que podía llegar al último, que era lo cultural, por ejemplo, el cine, las filmaciones de películas, las obras de teatro y demás, parece ser que le van encontrando la vuelta. Ahora le tocó el cine y en Hollywood ya se retomaron las actividades cinematográficas, ¿no? Que es el centro del cine. Bueno, se retomaron muy de a poquito, pero con unas restricciones muy, muy precisas. Por ejemplo, algo llamativo que todo el mundo se preguntaba cómo se iba a resolver, las escenas de sexo o de, digamos, como muy cercanas, bueno, parece ser que se les indicó a los editores y a los guionistas que las saquen directamente, que las saquen, las reescriban o que si realmente no se pueden sacar, bueno, se van a tener que hacer de manera digital, así como lo escuchaste. Los actores no se pueden tocar ni estar cerquita. Si hay una escena de sexo que no se puede modificar, va a tener que ser digital. ¡Gracias!